Fabito, ¿por qué te mataste a ti mismo, Fabito? ¿Te caes mal? No lo sé, no quiero jugar, no quiero jugar ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Ok, Fabito no es Fabito no es, ¿eh? Fabito está aquí conmigo, él no puede ser No hay que separarnos de Fabito Nunca más en la vida aquí Ay, el amor Ok, encontraron a alguien, ¿a quién encontraron? ¡No! ¿Qué fue esto? ¿Qué? ¡Triple kill! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser, los asesinos andan con todo A ver, a ver, tengo que decir algo Kofi, Kofi no es porque yo estuve con él todo el tiempo Pero yo, yo estuve con él en tres tareas, creo Ahí en el recuerdo No es Kofi, no es Fabito, entonces es Frank y Marito Listo, sí, yo no soy, se los juro que yo no soy No tengo pruebas, pero tampoco dudas ¡Oh! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Buena, buena, buena, buena! Exactamente, exactamente Pero no sé, entonces yo voy a votar por Marito Y si no, va a quedar un perfecto clickbait Si sale Marito Si, mi pato nos engaña ¡Dígame que si era, dígame que si era, dígame que si era! ¡Era, la música! ¡La música! ¡La música! Mira ese potencial ¡Ya sabemos! ¡No, la toca es Franky! ¡Then, pues Franky! ¡No! ¡No! ¡Que vamos a perder! ¿Qué jugada fue esa? Frankie, última palabra A ver, Frankie, ¿cómo te defiendes? Lo siento, Frankie No, no se echas los honores 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 ¡Se ha votado por mí! Ya, 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 ya Nunca se olviden de mí, algún día regresaré Estuvo muy bien la partida anterior, vamos a ver cómo se hace esta Unos momentos después Señoras y señores Muy bien, voy a tratar de editarlo Y hacerlo mejor para que disfruten de un buen video Vamos al lado de Dacito ¿Vale, banda? Dacito se muere muy rápido Entonces, vamos al lado de Dacito Hay que protegerlo Si Dacito es el asesino, es el impostor Bueno, pues ya ni modo Al menos, no, no, no hay que alejarnos de Dacito Esta partida se va a llamar Protege a Dacito David se ha preocupado tanto por mí ¡No, encontraron al Rosita! ¿Quién fue el Rosita? ¡No, Fabito! Lo encontré en electricidad Literal Subí arriba y estaba en casa ¿Qué lo diría? A ver, pero Dacito y yo fuimos a apagar electricidad y no vimos a nadie Bueno, a ver, el impostor que diga la verdad Nadie habla, me encanta esto ¿Alguien estaba arriba en ala médica o en cámaras? No, 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 no Yo literal entré en electricidad con varios Pero, a ver, o sea, tienes tareas de electricidad, ¿no? O sea, mira, primero varios entraron porque se había ido la luz Entré, tenía tarea justo en la parte de arriba Lo de los cables y tal Y cuando subo encontré a Fabito muerto De hecho yo ya me iba a ir, pero dije No, mejor lo reporto, luego me dicen que soy yo Este muchacho me llena de orgullo ¿Alguien tiene una Ouija para contactar con Fabito y que nos diga quién lo mató? Inteligente, ¿no? Fabito es ángel guardián, ¿eh? Ojo, Fabito es ángel guardián ¿Lo de ángel guardián cómo funciona? Cuando tú eres ángel guardián Proteges a alguien Pero la protección solo dura 5 segundos Cuando veas que lo van a matar No entendí ni una chingada Así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil Fácil, ahí quedó ¿Cuántos usos tienes? Dura 60 segundos de enfriamiento Marito ¡Ándale! ¡Ah, Dacito! Dijimos que íbamos a estar al lado de Dacito Tú y yo, tú y yo juntos en esta partida, Dacito No, Dacito, ven No te vayas, Dacito, por favor Quédate ahí, quédate ahí, ¿eh? Momentos después ¡No, Dacito! ¡No, Dacito! Chale, ya la cagué, ¿verdad? A ver, estaban dos personas ahí La que vi, la Pato ahí ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En electricidad En electricidad Yo digo que es Pato Y si no me funan a mí ¿Acaso no lo viste venir? Es que maté enfrente de todo Y no me vieron, ¿en serio? Es que no te íbamos a ver Porque estábamos haciendo la actividad Nos tapa Ajá Es que nos tapa Este muchacho me llena de orgullo Hacemos las cámaras Marito se está metiendo Cedra, que es el único que no ¡Gofi! ¡Hay un impostor! ¡Hay un impostor! ¡Hay un impostor! ¡Ya sé quién es! ¡Es Cedra, es Cedra, es Cedra! ¡Es Cedra, es Cedra! ¡Es Cedra! ¡Es Cedra! Chicos, les vengo a decir quién es Cedra Y a ustedes tres juntos Cedra vi de repente Como yo me puedo ver a mí mismo Pasando en un pasillo Si estoy en cámaras La única persona que no estaba Era Cedra Los vi a Marito, a Andy y a Frankie juntos Y vi a un Cedra en un pasillo Esperen, esperen, esperen Silencio, silencio todos En mi defensa Subieron todo el rato yendo en grubo ¿Qué querían? ¡Quisiera! ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logró? ¿Ya lo estoy buscando? Y no podía hacer nada Ahí van de cuatro A eso le digo Poner la basura en su lugar Mira, Frankie Ok Me quedo al lado de Frankie Venga, venga, Frankie Tú y yo juntos Eh, eh, Nacito Nos está viendo sospechoso Vente, Frankie Ok, al menos Frankie y yo Nos podemos proteger Mataron a Pato, güey No, se fue Bueno, a ver Marito, ¿por dónde entraste a comunicaciones? ¿Por dónde fuiste hacia escudos? ¿Por qué parte te fuiste hacia escudos? Sí Por la parte de arriba Por la parte de arriba Y bajé Si no me sé las alas No me acuerdo Que hay mucho que no hago ¡Querré como un tonto anoche! Ok, bueno El cuerpo estaba En el reactor de abajo Pero junto a la electricidad Para ir a como a cámaras El más cercano es Fabito Pero ¿Dónde estabas tú, Andy? Andy ¿Cómo? Iba con nosotros Pero mientras Nacito Frank y yo Nos fuimos a electricidad Andy se fue en dirección Hacia donde encontró el cadáver Ajá Ajá, entonces el más sospechoso Podría ser Fabito Pero no lo sé Eso tiene sentido para mí Hay destinos peores que la muerte Donde tú me digas Yo voy contigo, eh Yo voy contigo Frankie, para acá No, las luces Yo completo esta tarea Y voy a ver cámaras Unos momentos después Entonces se metió El muerto Me mató el cafecito Y encontraron otro cuerpo ¡No! No, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo también sé que fue Yo también sé quién ha sido, tío Cedra Pero por qué yo A ver, da uno ¿Dónde lo mataron? Estaba, mataron a Dacito En el área de comunicaciones ¿Cómo se llama esta área? No es la que está de comunicaciones La que está arriba, donde está la mesa No entendí ni una chingada Así te la pongo, eh Así te la pongo fácil Yo reporté, yo reporté la muerte de Dacito Estaba en el área de... ¿Cómo sabías que... Espera, ¿cómo sabías que mataron a Kofi en...? ¿What? ¿El para qué cosa de quién? Yo no he dicho nada de Kofi Pero si no lo reportaron ¿Cómo no sabemos que fuiste tú? Yo vi que mataron a Dacito Y vi a alguien que era rosado clarito Entonces dije, es Fabito Pero pues... Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo A ver, a ver, a ver, a ver Dijeron que mataron a alguien en la tarjeta Hay dos muertes y dos acost... Sí Desde donde está los de la tarjeta Vieron que mataron a alguien O ahí mataron a alguien No, ahí estaba muerto alguien Yo vi cuando mataron Yo vi a Fabito matar a Dacito Yo estoy seguro que era Fabito ¿Estás seguro que era yo? Porque podía ser el cambio de forma Te dije, es Fabito Es Fabito Hasta me salpicó la sangre Yo quiero de lo que fuma este tipo Podría ser Fabito Podría ser Fabito A mí me encanta que literal reportaron a Fabito y Frankie Y uno, no, fue Cedra No, pero ¿por qué? Porque Cofi iba a cumplir todo el tiempo Y Cedra que estaba con nosotros Y de repente me he ido y lo han matado Pues Cofi... Habla Cofi Cedra que yo lo vi con Nandy No lo sé que tenemos que funar a alguien Sí o sí en esta partida Sí Tenemos que tirar a alguien Yo vi que el... A Fabito matara a Dacito Pero ¿y por qué? Otro dice, Andy dice que no lo vio matar Y luego Frankie dice que yo maté Cuando ni siquiera sabían A dónde estaba el cadarno y yo Eso tiene sentido para mí ¿Dónde estabas tú, Cedra? Es que sí Si Marito dice que yo lo maté Pero Andy no me vio matar No sé quién lo mató Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Bueno, hay de dos No sé, sospecho de... Ah, es que no sé Vaya... Eso explica muchas cosas El problema es que ahorita tenemos dos casos al mismo tiempo Sí Dos casos Sí, pero no Haré mi tarea Y espero que con eso Se gane la partida Pero no crees Moriremos por falta de oxígeno Mis compañeros morirán por la falta de oxígeno Premio Nobel Otto Premio Nobel Y seremos ricos ¿Oh no? ¿Oh? ¿Siguen vivos? Vamos, sigamos haciendo tareas ¿Cómo se lo decimos, señor? Nooo? Nooo Era Fabito y Cedra Lo sabía Ooooo ¡Otra vez! ¡Sospechado de Cedra por lo de la...! Yo solo... Mira, lo que me salvó Fue quien no reportara Gracias, Fabi.